Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Javascript básico Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a intentar hacer una calculadora algo muy sencillo, utilizando funciones entonces, lo que ven aquí, ya es un código que ya tengo hecho para ahorrarnos tiempo realmente es muy sencillo, son métodos para cada una de las operaciones más sencillas de una calculadora, que es la suma la resta, la multiplicación y la división, y cada una tiene dos parámetros A y B, o bueno, en división XY, pero es igual lo que hace es que nada más crea una variable que es el resultado de la operación de esos dos números, y lo muestra en pantalla, entonces, si yo por ejemplo, lo que hago es hacer una suma de 5 y 6 y nada más lo ejecuto así tal cual, al momento de yo recargar mi navegador, me va a mostrar que el resultado es 11, es la suma de A y B, que es 5 y 6 y lo mismo haría con todas las demás funciones pero, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño adelanto para motivarlos y vamos a hacer esto desde cajas de texto en HTML y utilizando botones entonces vamos a hacer lo siguiente aquí abajo, en el cuerpo, dentro del tag body, aquí tengo unos zip y aquí vamos a crear dos textos en HTML que solo hacemos con inputs utilizamos un input y colocamos type y vamos a colocar text y esto va a significar que va a ser una caja de texto entonces es algo muy muy sencillo vamos a hacerlo así nada más guardamos y vamos aquí viendo como aparecen dos cajas de texto y también vamos a colocar otro input que va a ser un botón para que podamos realizar esa suma o cualquier otra operación entonces primero voy a hacer el botón nada más de la suma de sumar, luego podemos hacer los demás y lo que voy a hacer aquí es que voy a utilizar el evento onclick que me permite obviamente ejecutar código JavaScript una vez que le doy click a ese botón y voy a colocar el método de suma esto me va a permitir a mí que cuando yo oprimo el botón voy a poder, vamos a recargar aquí voy a poder evaluar la suma en estos dos campos de textos pero todavía no estamos obteniendo los valores necesarios es decir los parámetros si nosotros ponemos tal cual por ejemplo 5 y 6 y ejecutamos acá el botón pues me va a aparecer la suma que va a ser 11 para yo obtener los valores de estos campos de textos vamos a ir a un tema un poco más avanzado no se preocupen si no lo entienden completamente pero si es bueno irlo practicando para que se vayan familiarizando un poco más con el lenguaje lo que vamos a hacer es vamos a asignar un ID o un identificador a cada caja de texto entonces va a ser el ID A y el otro va a tener el ID B esos van a ser los nombres de estas cajas de texto y en la suma aquí una vez que yo quiero ejecutar este método yo voy a tener que obtener el valor de estas dos cajas de texto para hacer eso voy a hacer lo siguiente voy a utilizar un método de javascript en el cual acceso un objeto es un objeto que se llama document y aquí voy a obtener el valor de esas cajas de texto de la siguiente forma getElementById aquí lo que estoy haciendo básicamente es obteniendo el elemento por medio del ID y este elemento puede ser estos tags que están aquí yo aquí en lugar de utilizar doble comilla voy a utilizar comillas únicamente ¿por qué? porque las dos comillas ya encierran todo el valor de type en el HTML entonces tengo que utilizar comillas simples perdón, de onclick tengo que utilizar comillas simples y lo que voy a hacer es aquí colocar el ID que va a ser A que va a ser este campo de texto que está aquí y luego voy a colocar .value es decir, el valor que tenga esta caja de texto eso va a ser lo primero posteriormente voy a colocar una coma voy a hacer exactamente lo mismo pero en lugar de utilizar A voy a utilizar B entonces aquí vengo y coloco B entonces ahora lo que tenemos aquí es ok lo que tenemos aquí es una línea de texto ya más grande donde mando a llamar método de suma y obtengo los valores de esos campos de texto entonces vamos a probar ese código vamos a guardar venimos acá recargamos y va a suceder algo muy interesante no va a aparecer todavía la suma de los dos números no va a aparecer 90 va a aparecer 45 45 y vamos a ver por qué recargamos getElementMATID suma ah, si no los coloque bien aquí está la suma está mal puesta vamos a borrar esto ok guardamos ahora sí estaba mal escrito y vamos a colocar 45 45 y me aparece 45 45 ¿por qué pasa esto? y esto es algo muy importante que tenemos que entender siempre en Javascript cuando nosotros este jalamos valores de los campos de texto esto se está interpretando como texto no como un número y la forma de corregir esto es que yo vaya acá arriba a mi función de suma y en vez de tener a más b vamos a hacer algo que es algo parecido al typecasting que se le llama a veces en otros lenguajes lo que vamos a hacer es asegurarnos que esas variables se traten como números entonces utilizando la función number nosotros aseguramos que esas variables a y b sean tratadas como números y se hacen de la siguiente manera solamente escribes number y entre paréntesis encierras la variable y esto se trata como una variable numérica todo esto se trata como una variable numérica que se suma a otra variable numérica conteniendo así los valores 45 45 entonces vamos a guardar nuevamente y recargamos y al momento de hacer la suma 45 45 voy a obtener un 90 entonces ahora ya sé que mi función está funcionando correctamente y lo que hacemos aquí es que simplemente esto lo tienes que reemplazar en todas las demás funciones que tenemos aquí obviamente colocando el operador necesario este va a ser una multiplicación y esto bueno esto también sería la la división para estar totalmente seguros de que se van a tratar como valores numéricos no como texto ya que tenemos eso pues simplemente podemos aquí copiar y pegar este input que es el botón y vamos a replicarlo para utilizar las demás funciones entonces uno va a ser sumar el otro este va a ser restar pero el método en vez de la suma pues va a ser una resta entonces aquí vamos a colocar resta luego acá abajo tenemos el otro botón voy a separarlo un poco para que no se confundan tanto este va a ser multiplicar y vamos a colocar aquí en vez de suma vamos a colocar multiplicación multiplicación y acá abajo división y obviamente en vez de sumar vamos a colocar dividir vamos a guardar este archivo y nos regresamos aquí y ya vemos que están todos los botones podemos colocar cualquier número lo podemos sumar podemos obtener cuál es la resta podemos obtener la multiplicación o incluso la división para resta y división es importante saber que toma este como el primer valor y este como el segundo entonces sería 45 menos 5 o 45 entre 5 por eso nos da lo siguiente entonces bueno señores espero que les haya gustado este tutorial no se preocupen si no comprenden bien que es que hace esta parte que está aquí es algo un tema más avanzado pero lo que tienen que saber es que obtenemos del documento el elemento el campo de texto con un ID A y con un ID B obteniéndolo por medio del ID utilizando este método que está aquí cerrándolo con comillas simples porque las comillas dobles se utilizan en un clic entonces no queremos cerrar eso y causar ahí como que se confunda el lenguaje y utilizamos punto value y punto value lo que va a hacer es que va a obtener el valor que se está guardando en esa caja de texto y por medio de eso ya tenemos nuestros parámetros para nuestros métodos de suma resta multiplicación y división espero que les haya gustado el tutorial bueno esta práctica que vayan aprendiendo un poquito más del lenguaje ahorita ya conocen la función number ya saben como obtener datos de las cajas de texto de HTML a Javascript y pues nada entonces dejen un like comentarios como ustedes gusten y nos vemos en el próximo video bye bye ¡Gracias!